Estados Unidos alcanzó los 12.219.446 casos confirmados de coronavirus y los 256.725 fallecidos por la enfermedad, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance supone 168.193 nuevos contagios y 1.137 muertes adicionales con respecto al sábado, donde superó la barrera de los 12 millones de casos apenas seis días después de alcanzar los 11 millones de contagios y solo 12 días después de que se llegara a los 10 millones en una muestra del fuerte repunte de infecciones que vive el país. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 34.319. El balance provisional de fallecidos supera la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia. El presidente estadounidense Donald Trump rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y 60.000 fallecidos, aunque luego auguró 110.000 muertos, un número que también se ha superado. Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que para final de año Estados Unidos llegará a los 320.000 fallecidos y para el primero de marzo a los 440.000.